Hola gente, lo grabo desde aquí, lo que quiero explicaros es que Sé que últimamente ha habido problemas con el tema de las notificaciones de Youtube Que es uno de los grandes dramas de Youtube en general Y os quiero establecer como un horario fijo de los vídeos cuando los voy a subir Y los directos, bueno, es más complicado Pero cada día, a partir de ahora, a las 23.00, a las 11 de la noche, hora española, voy a subir vídeo, ¿ok? ¿Ok? Dependiendo del país, más o menos, pues serán unas 5 o 6 horas y soy de Latinoamérica de diferencia aproximadamente Serán unas 5 horas antes, ¿vale? Entre 4 y 6 Y los directos va a estar complicado, ya sabéis que hasta el día 18, más o menos, voy a estar muy liado Ya haré cuando pueda, pero luego intentaré estableceros también un poco un horario dentro de las medidas que pueda Simplemente era eso, para deciros que a partir de ahora, cada día a las 11.00, 23.00, subiré vídeo Os dejaré mi Twitter también, porque es probable que algún día no pueda por lo que sea O lo suba un poquitín más tarde, entonces yo lo explicaré en Twitter Y os lo dejo para, bueno, os animo a que me sigáis Y ahí estaré toda la información referente a directos y tal Que ya sabéis que siempre que hago directo, también lo pongo por ahí Así que nada, gente, simplemente era eso Y para estableceros un horario y que no haya problemas como con las notificaciones o cuándo voy a subir vídeo Ya sabéis que a partir de ahora, cada día, tenéis el vídeo a esa hora Así que nada, chicos, un placer y nos vemos Hasta luego